Si Q es un número real mayor que 1, entonces 6 partido por cuál cubo más cuál cuadrado es igual a. Para resolverlo entonces solamente tenemos que sumar esta fracción con este otro término. Recordemos que aquí está, podríamos entenderlo como partido por 1. Entonces recordemos que si tengo dos fracciones, A más B más C partido por D, la manera más simple de sumarlo es multiplicar los denominadores y luego multiplicar cruzado. Entonces queda A B más B C. En este caso está partido por 1 al Q, entonces nos quedaría multiplicación de los denominadores, queda solamente Q al cubo y multiplico cruzado, 6 por 1 es 6, más QQ por Q al cuadrado es Q a la quinta. Entonces la alternativa correcta es la A.